En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Es un día muy adecuado para que todos juntos contemplemos, por ejemplo nosotros que estamos aquí, la cruz que tenemos aquí enfrente, que renovemos nuestro amor, que nos demos cuenta de lo que Dios hace por cada uno de nosotros, por ti, está ahí en la cruz. Empezamos rezando los laudes del sábado, página 92. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé estando contigo, con mis hermanos estoy. Y sé estando con ellos, tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior, pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano, no hay soledad sino amor, pues lleva a toda la iglesia dentro de su corazón. Y dice siempre nosotros, incluso si dice yo. Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis cínicos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables. Yo doy la muerte y la vida. Yo desgarro y yo curo. Aleluya. Escucha cielos y hablaré. Oye tierra los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina. Destilé como rocío mi palabra, como llovizna sobre la hierba, como sereno sobre el césped. Voy a proclamar el nombre del Señor. Dad gloria a nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Sus caminos son justos. Es un Dios fiel, sin maldad. Es justo y recto. Hijos degenerados, se portaron mal con Él, generación malvada y pervertida. ¿Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato? ¿No es Él tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó? Acuérdate de los días remotos. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios, la porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue la parte de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó cuidando de Él. Lo guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su unidad, revolando sobre los polluelos. Así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo. No hubo dioses extraños con Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Yo doy la muerte y la vida. Yo desgarro y yo puro. Aleluya. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Cantad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Postrados ante el Señor en el atrio sagrado, tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es Rey, Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alegres el cielo, goce la tierra, retume el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclame los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te hablamos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres, por medio de tu Hijo, muerto en la cruz, concedenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de los Números. En aquellos días, el pueblo estaba extenuado del camino, y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces, el pueblo acudió a Moisés diciendo, «Hemos pecado, hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes». Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió, «Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla». Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. No olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enemigos del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, los buscaban, y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima. Perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Amén. Seguramente, la mayoría de los que nos encontremos aquí, desde muchos años, desde pequeños, hemos recibido catequesis, nos han dado a conocer a Dios de una manera, cuando recibimos los sacramentos. Y por eso sabemos que Dios nos ama tanto y que entregó a su Hijo único al mundo para salvarnos. Y así como sabemos todo esto, cada vez que escuchamos o que hemos venido a la Eucaristía, escuchamos siempre un mensaje de Cristo, un milagro, siempre curando a aquel que necesita. Corremos el riesgo, en muchas ocasiones, de ver todo esto como algo normal, como algo que nos merecemos incluso, que deje de vibrar nuestro corazón por cada gesto que Dios hace por nosotros. El día de hoy que celebramos esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, tiene que llevarnos a cada uno de nosotros a ver cómo contemplamos, cómo vemos este gesto particular de Dios, este gran gesto de amor por ti estando en la cruz. ¿Qué es lo que pasa en tu corazón, en tu mente, cuando contemplas la cruz que tienes aquí enfrente? ¿Es algo normal? ¿Es algo que está ahí y que no te dice nada? ¿O realmente te sientes interpelado? ¿Realmente te sientes con esa responsabilidad de dar una respuesta a Dios? Es que es el hecho más grande, extraordinario de Dios, el hecho más grande de amor por ti que hace Dios. Es que no podemos ver como algo normal el que Cristo esté ahí en la cruz. Es que contemplarle significa contemplar el amor de Dios. Es que tienes que ser consciente de que si tú fueras la única o el único oveja descarriada, esto haría Dios por ti. Es que tienes que ver el que Cristo está ahí en la cruz como algo personal, como algo particular, como algo que es por ti solamente. Y el día de hoy tenemos que contemplar a Jesús en la cruz para que podamos ver también la respuesta que estamos dando a Dios. Y podemos revisar tres cosas esenciales. Dios ha muerto en la cruz por ti para que tuvieses una oportunidad de redimirte, para que pudieses disfrutar en la vida eterna la presencia de Dios, para que puedas estar en gracia aquí en la tierra con Él. Por lo tanto, si realmente te sientes interpelado, si realmente contemplas el amor de Dios allí en la cruz, tienes que ver en ti cuánto haces por reconciliarte, cuánto haces por confesarte, cuánto haces por buscar ese perdón de Dios diariamente en tu vida. Porque ahí está el primer gesto de tu parte de que contemplar la cruz no es algo rutinario, no es algo que tú veas como normal. Es que cuando contemplas la cruz y dices está allí porque me ama, está allí porque quiere darme una nueva oportunidad de redimirme, de reconciliarme con Dios, es que no puedo esperar para confesarme, es que no puedo esperar para reconciliarme con Él, no puedo, no puedo, necesito también entregarle mi corazón, necesito estar en gracia con Él. no se trata solamente de celebrar hoy esta fiesta la exaltación de la cruz y no recordarlo diariamente en mi vida. Otro de los gestos implícitos en esta cruz está la defensa de la verdad. Cristo pudo haber dicho ¿sabes qué? vamos a negociar, voy a bajar el listón, vamos a hacer lo que el Rey quiere esa época pero que no moleste. Esto pudo haber sido el gesto de Jesús, negociar, llegar a un acuerdo, yo bajo mis pretensiones o bajo la doctrina y todos tranquilos, pero no. este gesto de amor de Dios está para la defensa de la verdad. ¿Y cuál es tu respuesta respecto a ello? Están bien, tienes que analizar esos momentos en la cual como católico debes defender la fe, debes de defender los derechos de Dios, debes de defender la familia, debes de defender la vida. ¿eres valiente? Cuando te entre un poco esa vergüenza de que se den cuenta que eres católico, acuérdate de la cruz. Cuando de repente sientes pereza para hacer oración, acuérdate de la cruz. Cuando de repente te sientas, te sientes con el desánimo de no ir a misa, acuérdate de la cruz. Pero tienes que hacerlo realmente, tienes que interiorizarlo. Cristo está ahí en la cruz porque defendió con su vida la verdad. No tiene por qué vencer el miedo, no tiene por qué vencer el que dirán de los demás para que tú cumplas el papel de discípulo de Cristo. Aprende así como Cristo dar tu vida por la defensa de la verdad. Dios necesita de cada uno de nosotros defensores de sus derechos. Vivimos en este tiempo de los derechos humanos. Todo mundo ve por sus derechos. Todo mundo se preocupa por ellos para que sean respetados. ¿Y quién habla de deberes? ¿Quién habla de aquello que corresponde hacer para que se vean respetados los derechos de los demás y entre ellos y principalmente los derechos de Dios? Es otro gesto más que tenemos que vivir cuando contemplamos la cruz de Cristo. Y ya como tercer punto la respuesta que damos a nuestra vocación. Este Dios que te ama, este Dios que ha muerto crucificado por amor a ti, te llama. Te llama, te ha puesto una vocación en tu corazón. Y esa vocación a la que ha sido llamado no es ni para fastidiarte, no es ni para hacerte la vida imposible, es para tu bien. ¿Acaso creemos que Cristo que ha sido capaz de renunciar a todo su poder que ha muerto en la cruz porque nos ama va a pedirnos algo para nuestra infelicidad? ¿Va a pedirnos algo para fastidiarnos la vida? En ningún momento. Aquello que ha depositado de ti, que es tu vocación, que está dentro de ti, es para tu propia felicidad y debes responder a ese llamado. tanto si es en el matrimonio como si eres un joven, una joven que siente ese llamado a la consagración a Dios. Pero tenemos que aprender a amar a Dios con obras. No podemos decir solamente que amor extraordinario de Dios, que bonito, que admirable. No podemos porque esto no es solamente un amor de palabras, esto es un amor de obras, esto es un amor de muerte en la cruz. Y por lo tanto, tu amor también se tiene que manifestar con obras. También tienes que esforzarte día a día en demostrar a Dios que todo aquello que hace por ti lo ves como algo inmerecido, algo extraordinario. y que te invita a hacer compromisos con Él en formas de obras. Pues que el Señor en este día que celebramos la exaltación de la cruz no vea en cada uno de nosotros esas personas que huyen de la cruz o que ven la cruz tan solo como un arma que hace sufrir. Nosotros vemos la cruz con el crucificado, con Cristo, el que ha hecho todo esto porque te ama y por lo tanto nos invita a dar una respuesta también de amor en nuestras oraciones, en nuestro tiempo y en nuestras obras diarias de caridad y de evangelización. Que el Señor nos ayude, que así sea. Elevamos nuestras plegarias a Dios, pedimos por la jerarquía de la iglesia, por el Papa, los obispos, sacerdotes, roguemos al Señor, por las familias para que tengan confianza en Dios y a pesar de sus problemas, dificultades en las que se encuentren, confíen siempre en nuestro Señor, roguemos al Señor. Por los enfermos, por los cristianos perseguidos, por los más débiles, roguemos al Señor. Por la paz del mundo, pero también por la conversión de aquellos que muchas veces generan la división, roguemos al Señor. Y por cada uno de nosotros, para que estemos dispuestos a abrazar nuestra cruz, a amar a Dios mediante nuestras obras, roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestras súplicas y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor que nos limpie de toda culpa esta oblación, la misma que en el ala de la cruz quitó el pecado del mundo entero por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido. Por Cristo Señor nuestro, por Él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con fe la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. los invitados y la unidad, dios con vosotros. Amén. ¡Aplausos! Amén. 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 Rezamos el Benedictus, página 103. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Oremos. Dios y Padre nuestro, que levantaste sobre todo a tu Hijo, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, escucha la oración de todos los que creemos en Él, y queremos seguir su camino de entrega, de sacrificio por amor a ti y a nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Pidámonos la vida y esperanza en el Señor. Dios te salve, a ti y amamos los esperados. Dios te salve, a ti y amamos los esperados. Dios te salve, a ti y amamos los esperados. Sincronización Andrea Oroz, Madre de misericordia. CC por Antarctica Films Argentina